Ok, les voy a ser bien sincero, rápido y conciso Este día ha sido una completa mierda ¿Alguna vez han sentido que les han arrebatado algo de sus manos? Súper fácil para otra persona Pero algo que a ti te costó muchísimo hacer Pues eso me pasó hoy Hoy me desperté y no tenía acceso a mi cuenta de Instagram La cuenta con la que trabajo, la cuenta con la que inicié YouTube La cuenta con la que hago todo Ok, no me preocupé mucho Traté de entrar y sentir las configuraciones posibles Y pues pude recuperarla, entre comillas, o pensaba yo Pero pasó una hora o un poco más Y la cuenta desapareció Aún estando en mi poder Y en poder me imagino de otra persona O de otras personas, o alguna compañera, que se yo El que lo haya hecho Y básicamente me han hackeado mi cuenta de Instagram Han eliminado mi cuenta de Instagram Básicamente he tenido un día súper pesado Todo el día he estado preocupado pensando en eso, viendo qué hacer Llamando, maileando Y todas las cosas que puedo hacer para poder recuperarla Y claramente no he salido de mi casa Estoy acá desde las... no sé, estoy acá desde hace un buen rato Realmente estoy... estoy asqueroso realmente Ni siquiera me gusta estar en mi casa Y estar en mi casa todo el día Tratando de solucionar esto que al final parece que no tiene ninguna solución Estoy muy apenado claramente porque no hay contenido hoy día No hay contenido para un vlog Pero espero que me entiendan Ha sido un día súper pesado para mí No he tenido ganas de hacer nada más Que tratar de recuperar algo que me ha costado Tres años de esfuerzo y trabajo No solo trabajo Tengo fotos con amigos que he conocido alrededor del mundo Tengo fotos en los países que he visitado Que no tengo mi computadora, que no tengo mi teléfono Que están ahí nada más Tengo fotos antiguas antes de ser youtuber Haciendo skate, videos, con amigos Recuerdos, son memorias Y en verdad me fastidia demasiado De repente ustedes están muy fastidiados en este momento Porque claramente no les estoy dando un contenido Que chévere, un contenido agradable Pero es básicamente lo que ha pasado hoy día Y quiero avisarles de una u otra forma Quiero que sepan lo que ha pasado Y por qué estoy subiendo video Así de tres minutos O de lo que sea que dure este video Y nada Me ha pasado esto y estoy molesto Y quiero que me entiendan La única solución que me han dado Es que me creen una nueva cuenta de Instagram Nada más Así que me creé esta nueva cuenta de Instagram R.artigas Con doble S Ojalá me puedan apoyar Siguiendome ahí Y ahora Ojalá me puedan apoyar Siguiendome en esta cuenta nueva Y pues tratando de reconstruir Todo lo que había construido Durante estos años No quiero ser más largo de este video Muchísimas gracias por apoyarme Si es que me vas a apoyar Y me vas a seguir en mis nuevas cuentas de Instagram Te lo agradezco bastante Te lo agradezco de corazón Y nada Perdón por haber subido este video hoy día Tan feo Pero es lo que me pasó hoy día Y tengo que contárselo Si necesito su apoyo en este momento Como nunca antes Gracias por ver el video